Hoy te voy a explicar el tema de anídridos o también llamados óxidos no metálicos. En forma directa los anídridos u óxidos no metálicos están formados por un no metal y por el oxígeno. El no metal trabaja con su valencia positiva y el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Al igual que en los óxidos se hace intercambio de valencias. Para escribir la forma de obtención o ecuación se suma el no metal más el oxígeno molecular y eso me produce un anídrido. Voy a hacerles algunas aclaraciones por ejemplo en la nomenclatura clásica o tradicional se utilizan las terminaciones hipooso, oso, ico o perico. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a elegir por ejemplo el carbono. El carbono vendría a ser mino metal y luego escribo al oxígeno. El carbono voy a trabajar con valencia 4. El oxígeno tiene menos 2 como son pares. Los numeritos se simplifica mitad 1 mitad 2 y lo que queda de intercambio acá el 1 se subentiende. Entonces este resultado en la nomenclatura clásica o tradicional se llamaría anhídrido cuando es única valencia termina en ico carbónico. Para la nomenclatura stock se escribe la palabra óxido de el nombre del no metal carbono y entre paréntesis la valencia original con la que está trabajando que es más 4 pero en números romanos. Tengo 2 en el subíndice la nomenclatura yupac o sistemática utiliza los subíndices. Entonces el 2 se dice di, ahí añadimos la palabra óxido y se vuelve dióxido de y cuando tenemos uno en el no metal solamente escribo el nombre. Entonces este sería mi nombre en la nomenclatura sistemática o yupac. Esto sería la forma directa, la nomenclatura. Ahora, ¿cuál sería su ecuación para este anhídrido? Tendríamos que seguir lo que nos dice la fórmula, no metal más oxígeno nos debe dar anhídrido. Entonces debo sumar el no metal carbono más el oxígeno molecular y el resultado me va a dar mi anhídrido que ya lo hemos obtenido acá. Y es la misma forma, estamos simplificando y de ahí sale este 2 de acá. En este caso es una ecuación que ya está igualada. Tengo un carbono, tengo un carbono, tengo dos oxígenos, dos oxígenos, ya está igualada, no necesito igualar la ecuación. Veamos otro ejemplo. Digamos el nitrógeno. Nitrógeno tiene valencia positiva más 3 más 5, la más conocida. Si trabajo con 3, no metal y oxígeno, hacemos intercambio de valencia y estaría en forma directa esplitomi anídrido. Voy a hacer para el mismo, pero con la otra valencia más 5. No metal con 5, el nitrógeno y el oxígeno con 2, hacemos el intercambio de las valencias. Solamente los numeritos sin tomar en cuenta el signo. El nombre en la nomenclatura tradicional o clásica sería anídrido. Y como tiene dos valencias, vamos a usar la terminación oso para menor y ico para mayor. Acá sería óxido, o perdón, anídrido, nitroso. En la nomenclatura stock escribíamos la palabra óxido, D, se escribe el nombre del no metal, nitrógeno, seguido de la valencia con la que está trabajando el no metal. Posteriormente, para nombrar en la nomenclatura sistemática o UPAC, se utilizan los prefijos de cantidad para los subíndices. 3 se dice tri y 2 se dice di. Entonces, trióxido, D, tengo 2, di, nitrógeno. Siempre me voy a fijar en los subíndices que va a tener. Ahora, ¿cuál sería su forma de ecuación? Tengo que sumar el no metal más el oxígeno y ese resultado. Pero recordemos que el nitrógeno y el oxígeno son gases, así que se debe escribir con un 2. Y el resultado va a ser el anídrido nitroso que hemos obtenido ya, que ya lo estoy intercambiando directamente. Y debo igualar la ecuación. Siempre para igualar la ecuación cuando sean de nomenclatura básica, si es que no está igualado, multiplíquenlo por un 2. 2 por 2, 4 nitrógeno. Acá 2 por 2, 4 nitrógeno. 2 por 3, 6 oxígeno. Acá 2 por 3, 6. Este 2, que es el coeficiente, multiplicamos a los subíndices de cada elemento. Y de acuerdo a eso, igualamos al otro lado. Veamos este otro, la nomenclatura tradicional o clásica. Sería anídrido. Estamos con la mayor valencia. El nombre debe terminar en ico, anídrido, nítrico. En la nomenclatura stock, escribiré la palabra óxido de nitrógeno. El nombre es nitrógeno, pero estamos trabajando con la valencia más 5 y lo escribo en números romanos. La nomenclatura yupac. El 5 de acá se dice penta y el 2 se dice di. Entonces vamos a decir penta, óxido o simplemente a algunos le ponen pentóxido. Pentóxido de dinitrógeno. Di por el 2 y penta por el 5. Siempre voy a ir de derecha hacia izquierda utilizando los subíndices con prefijos de cantidad. La forma de ecuación, recordemos que era un anídrido, se obtenía sumando el no metal más el oxígeno. El no metal es nitrógeno más oxígeno y voy a obtener mi anídrido nítrico. El 2 acá, el 5 acá, estoy haciendo lo mismo que acá. Solo sumando el no metal más el oxígeno y le puse un 2 en estos elementos porque son gaseosos. No están igualados, multiplico por 2. 2 por 2, 4 nitrógeno. Acá solo tengo 2, multiplico por 2 para que sean 4. 2 por 5, 10 oxígeno. Acá 2 por 5, 10 oxígeno. Si el no metal que vas a utilizar tendría 4 valencias, no olvides utilizar las 4 terminaciones que puse al comienzo. Hipooso, oso, ico o périco. Te recomiendo que te memorices la tabla de los no metales con las terminaciones adecuadas para cada valencia. Y así no vas a tener problemas en qué tiene que terminar de acuerdo a la valencia con la que estés trabajando con cada no metal. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Santiago.